Hola, mi nombre es Manuel Sánchez, agente de bienes y raíces con el Distribute. La palabra es solicitud de reparaciones. La solicitud de reparaciones es cuando el comprador envía una lista de artículos al vendedor que se necesitan reparar. Por lo normal, esto está basado en un reporte o inspección de la casa. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, márquenme al 310-866-9011. Gracias.